El mundo de la marea básica No es un mundo de atracciones Ni de viejísimos debates Que siempre son Siempre los debates Porque sean viejos no dejan de ser De tener su punto actual Pero nuestro mundo No es un mundo de atracciones Es un mundo De luchas reales De luchas concretas De sufrimientos concretos Y de luchas concretas Y os digo que van a hablar De nuestro libro Porque solemos tener Cuando uno ve el telediario Siempre sé que nos van a contar mentiras Entonces estoy dispuesto ya Estoy preparado Para desmontar las mentiras Por eso se nos cuentan las mentiras Normalmente muchas más veces Donde no esperamos que nos van a contar mentiras Por eso nos cuentan las mentiras A lo mejor escuchan más Mucho mejor en una teleserie O en otro sitio Nos meten en la cultura Se nos traga mejor Porque muchos de nosotros Tienen como un recelo Pues también tenemos un recelo Con los libros Y a veces un recelo Como con los informativos Un recelo muy fundamentado Porque sabemos Aquello que escribió un compañero nuestro Que decía que La escritura Decía la buena letra La buena letra es el fral de la mentira Decía en una novela Rafael Schiller ¿Verdad? Muchas veces lo ha sido así Yo recuerdo que mi padre Cuando llegaba a una carta Llegaba a una carta a casa Se ponía Sabía que era algo malo Si llegaba a una carta a la casa Normalmente era algo malo ¿Verdad? Entonces tenemos una desconfianza enorme Con la escritura Con los escritos Tenemos una desconfianza enorme Con los libros Pero deberíamos bajar la desconfianza Con los libros de los nuestros Y sobre todo con los libros Que hablan de nosotros Que no hablan de ellos Que hablan de nosotros Lo digo porque me dicen los compañeros A ver si vendemos alguno Porque no hemos vendido ninguno Y resulta que el libro El libro Habrá alguna excepción Resulta que el libro Nos lo han puesto a un precio político A un precio social A 3 euros Una editorial con proveedida Que es el viejo topo ¿Vale? Nos lo han puesto a 3 euros Para que el resto del dinero Vaya a la marea básica Y a los colectivos que componen La marea básica De la que va este libro La marea básica contra el barra de la precariedad Y seguro que más de uno Nos hemos tomado una cervecita Y no nos la han regalado en el bar O dos Y seguro que Aparte de la conversación del bar Que es seguro de un minosa Alguna luz podemos sacar también Digo esto un poco Casi diréis Coño, ¿qué le pasa al Marobo? Al Marobo le pasa Que está cansado De que nos contemos la batalla Lo uno a lo otro De la horizontalidad De lo otro De la historia Y cuando llegan cosas muy concretitas Que nos permiten Ser horizontales Porque lo que nos permite ser horizontales Más horizontales Que La cultura La información El conocimiento Las ideas Eso es lo que permite la horizontalidad La socialización La socialización de la horizontalidad Parece que eso no Es que es el libro de los compañeros Que va El libro este habla De diez colectivos De la marea básica Que son Lo veo así Porque yo no Nada más que lo que voy a presentar a ellos No me han tenido un rollo armado Que son Para el movimiento de Valladolid Los campamientos de Extremadura La marea básica de Madrid Las sillas del hambre De la comunidad valenciana La renta básica de Fuenlabrada Arenci de León El frente cívico Somos mayoría de Aragón La marea básica contra el paro Y la precariedad de Cataluña Y con algunos poemas Del compañero Ares También La poesía Un arma de combate Eso es el libro Por tanto yo os pido De verdad os lo pido Pero os lo pido por Os lo pido por la marea básica Y os lo pido porque creo Que nosotros No tenemos que ser compradores De este libro Tenemos que ser Difusores de este libro Que es distinto Porque es un libro Que habla de nuestra lucha O sea no es compradores De este libro Negacto No nos Sino difusores En nuestros ámbitos Del libro Ya no me enrollo mal Voy a presentar a los compañeros Los dos compañeros que hay aquí Son dos compañeros ¿Vale? Que tienen Mucha lucha a sus espaldas Son dos compañeros Que llevan peleando Mucho tiempo Ramiro Pinto Compañero de León Lleva peleando Que yo sepa Seguramente mucho antes Cuando el pantano de Riaño No va viejo a los de León ¿Verdad? Fue uno de los que se subió a las casas Para que no se arregaran los pueblos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto? Hace 30 años 30 años Y peleando la renta básica No te digo nada Tiene un libro Que da miedo Que si a uno le das con el libro Con cierta mala leche Le hace una pupa Con comida Son 700 800 páginas O sea Que es una persona Culta Pero que al mismo tiempo Pone el cuerpo No solo culta Que pone el cuerpo No solo pone el cuerpo Sino que hace lo posible Por ser culto Tienen las dos cosas ¿Verdad? Y que hizo hace dos años Una huelga de hambre Y tanto por el que puso el cuerpo El León Una pelea Porque no hubiese Ningún parado Sin subsidio Y por la renta básica Entonces La persona Que no figura su nombre En ningún sitio Del libro Pero que se ha currado El libro A tope Porque ha escrito Ha escrito la introducción Y porque ha coordinado Todo lo demás ¿Vale? Lo digo porque Porque seamos también capaces De reconocer La pelea del resto De los compañeros y compañeras ¿No? Y la segunda persona Víctor Ríos Víctor Ríos También lleva luchando Y en CED hace mucho tiempo Que yo sepa por lo menos Desde allá Por finales de los 60 ¿Verdad? Principios de los 70 En la juventud comunista De Cataluña Aquí Aquí ¿Vale? Cuando la papa Queda la de verdad Y luego Otras muchas cosas Y luego En el Frente Cívico Somos mayoría Y luego en Venezuela Y luego aquí En la ILP Por la renta básica Que montamos aquí Aquí entre nosotros Y que también Se ha currado el libro Se ha currado Todo lo que Esto que estamos diciendo Poner a disposición nuestro Esta herramienta Entonces yo lo que os pido es Pues primero Que le escuchemos Que nos van a contar Lo que nos van a decir Está muy currado Muy preparado Y genera mucho debate Por tanto No es el libro de umbral Es el libro nuestro ¿Vale? Y que nada Que compremos el libro Que lo difundamos Porque lo escuchamos Yo añadiría una cosa Que difusores, etc Pero también lectores del libro Y yo diferenciaría dos cosas Una cosa es el libro Y otra cosa es Lo que lleva dentro del libro Yo hace poco Paseaba por las calles de Córdoba Y en la entrada De la Facultad de Filosofía Había un escrito anónimo Que decía Aquí estamos Los soñadores Los ingenuos Los que creemos todavía En el poder de la palabra Y de alguna manera Los grupos Y a mí eso me parece importantísimo Importantísimo Porque es algo Que se está silenciando absolutamente Es curioso Que hoy Aquí No haya ningún Y no haya ningún Medio de comunicación Es curioso Uno Bueno Uno pero digamos De los nuestros Me refiero Que no hay ningún Gran medio de comunicación social De los periódicos De las televisiones De las radios Con tantas como hay Y yo creo que esta es una De las funciones Que ha tenido Y que tiene como denominador Común Este Esta obra Esta obra Que repito Es un diálogo Entre la palabra La experiencia Y la acción Que lo han escrito O sea escrito No solamente Los movimientos sociales Los colectivos Sino desde ellos Y desde su práctica Hay una cosa Que en un principio No era habitual Por ejemplo En la edición Del viejo topo Que era poner fotos Pero sin embargo Insistimos Bastante Y de alguna manera Cuando las enviamos Pues un poco Se corroboró De que todo aquello Que se cuenta Cuando se habla De las sillas del hambre Las sillas del hambre No son la palabra Las sillas del hambre Es una acción concreta Y es una imagen Y es algo Que se transmite Y que explica Luego las palabras El porqué O los campamentos Dignidad Cuando se ven Las imágenes Yo creo Que impresiona Pero sobre todo El silencio Sobre ellas Yo creo Que este libro Es el primer documento Histórico El primero Porque no ha habido otro Que reconoce La importancia Del 22M La importancia De las marchas De la dignidad No como reconocimiento Nuestro Que no hay duda Sino como reconocimiento Público Es decir Que a Madrid Lleguen Cuatro millones De personas Aceptemos Las cifras oficiales Casi dos millones De personas Y no saliera Ninguna noticia Que justo cuando va a llegar Muere Como dijo el capellán Cumple su última Misión por España El antiguo presidente Que Que bueno Filotó la transición Suárez Y justamente Como dijeron También Pudo haber muerto Ese día 20 días antes O 5 meses después Pero eso Ocupa todas las páginas Y Un acto De violencia Que era En contra De todas las marchas En contra De las personas Que estábamos allí Y sin embargo Se convierte En el centro De atención Cualquiera Que busque Una documentación Hoy Sobre ese hecho Histórico Importantísimo Que es lo que Impulsa Desde el 15M Las mareas Y desemboca En un acto Organizado En un acto De rebelión Como así fue Se cayó Y se silenció Hoy Con este libro Y por eso me parece Muy importante Tenerlo en cuenta Se recupera Porque Hay un reconocimiento De todos los colectivos Este es un denominador común Yo creo que De las dos o tres cuestiones En las que coinciden Todos los grupos Es en esa La importancia De este momento Y como a partir Del 22M Surge y se genera La marea básica Todo lo que se está gastando En el INE Todo lo que se está gastando Con dinero público En las políticas sociales En los trabajadores sociales Todo lo que se ha hablado antes ¿Por qué no llega directamente? De ahí La necesidad De la renta básica ¿Por qué es posible? Y por qué es necesaria? En ese aspecto Es una aportación Yo creo Interesantísima La que se está haciendo Que no viene De la elucubración Sino que hay Un diálogo Entre la acción Y la teoría La teoría Y la acción Y poco a poco Pues Incluso como dice En el prólogo Víctor Ríos Se escribe Desde el corazón Y desde la propia experiencia Porque Hay situaciones De discusión Contradictorias De puntos de vista No pasa nada No pasa nada Porque esa contradicción Y ese debate Esta inocencia Es de alguna manera Necesaria Es decir Que no es un libro Que se escribe Para convencer Sino para contar Y para que se vea Para hacer visible Que esa lucha Que esa lucha Ha tenido resultados Que es otra cosa Que a veces No valoramos Y nos estamos Siempre dando Latigatos Y los pasos Que se han dado Han sido muy importantes Entre otras cosas Porque esta es la tercera escuela De marea básica Y eso Son pasos En los que se van avanzando Y además No solamente Ha sido Contar una experiencia Una teoría Sino que Se ha introducido Un poema De León Felipe Los poemas De Alex Los cuentos De Tony Pero Porque de alguna manera Se trata de ver Que no es solamente Una acción social Sino que además Es humana Y que además Quiere transmitirse Como algo Importante Porque Tenemos sentimientos Y la pobreza Es algo que se padece Y se siente Que no vale solamente Con conceptualizarla Y empezar Que si soy pobre En el brazo Menos pobre en la pierna Cuando se habla De pobreza energética Pobreza alimentaria Pobreza de internet No Hay pobres Y además Que habiendo soluciones No se quieren dar Y aquí Marca Un camino Yo creo que Muy importante Para luchar Y Ya termino con esto Otro silencio Que Al que se revela El libro Y que desvela Y es Que hay una campaña Tremenda Tremenda Contra esta cosa Tan humilde Que aquí apenas 100 personas 150 La que sea Fíjate En un país De 46 millones Estamos haciendo Y sin embargo La renta básica Se está silenciando O Se hacen debates Sobre la renta básica Con 6 personas En contra De la renta básica Sin posibilidad De respuesta En las tertulias En la prensa Constantemente Y a pesar de eso Como una marea Realmente Va creciendo Creciendo Los colectivos Que se van apuntando A la renta básica Se va haciendo Cada vez Más fuerte Una idea central Y cada vez Se está queriendo Utilizar el nombre De renta básica Para lo que no lo es Y aquí se dice No señores La renta básica Es esto Y es nuestra No nos la vais a quitar Ni la vais a manipular Y encima Ya muchos países Con unas grandes coberturas sociales Empiezan a plantear La renta básica Como una salida A la robotización Cuando el compañero Nos contó Que de 39.000 Trabajadores La SEA Se pasa a 9.000 Contemos Los camiones de la basura Que utilizaba Un conductor y cuatro Un conductor y dos Y ahora con uno Sobra Entonces Todo esto Va generando Una Una dinámica Una esta De que la renta básica Cada vez Se acepta más Pero cada vez Se silencia Y cada vez Incluso ahora Estamos empezando A lo que es La renta básica Del disparate Poco a poco Estamos organizándonos Y yo creo que Sin saberlo Sin darnos cuenta Estamos haciendo Que crezca esta idea Porque forma parte De la realidad De la realidad Que viene Y contarlo Explicarlo Yo creo que lo hace Visible Yo creo que es muy interesante Sobre todo porque Informa Sobre lo que no informan Muchas cosas Que aquí se han hecho Son importantísimas Por ejemplo Cuando en Valladolid Se están Todos los lunes Manteniendo Un colectivo Expresándose Manifestándose Cuando en Extremadura Cuando en Madrid Cuando todos Están haciendo Algo Que forma parte De la historia Y no se cuenta nada Pues bien Este libro Lo cuenta Rompe ese cerco De silencio Y yo creo Que como decía Manolo en la presentación Hay que convertirlo En un grito De silencio De silencio ¿Y yo creo que глancio Que vayan ¿Qué te hagan hirman los Yo estaba hace años, bueno, hace muchos años, participaba en asambleas de grupos. La deuda que se genera, la deuda que se genera, que la deuda que se genera. Andaruce de Jaén, aceituneros alventivos, mi alma pregunta de quién. ¿De quién son esos olivos andaluces de Jaén? ¡Suscríbete al canal! 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 en la que nos estamos moviendo para poder realmente cambiarla y no caer en clichés con modelos que muchas veces no funcionan del todo y no hacen que aquí pues haya mil personas más como mínimo. Yo tengo un compañero que tuvo que salir de aquí, de Cataluña, se tuvo que ir a Bélgica, vive en Amsterdam y su hija habla tres idiomas, o sea, pequeñita y habla tres idiomas. Y ese no es el problema de que el catalán y el castellano se hagan. Ese no es el problema. El problema es que la enseñanza pública, como decía el compañero, no tiene recursos. O sea, no podemos buscar fantasma para justificar cosas que no tienen justificación y para enfrentarnos o para utilizarlas para que nos enfrente unos contra otros. Eso no existe. El problema de la enseñanza pública es que está masificado. está masificada. No hay recursos. No hay técnicos. Aquello de los técnicos, de los especialistas en música, no sé qué, no hay. No hay para todas las escuelas. Hay en algunas escuelas. Pero ese es el problema de la enseñanza pública. No que una hora de catalán o una hora. Si el idioma, ese idioma en catalán se ha mantenido en las casas, si no se estudiaba durante 40 años. Ese fue el problema. No. El problema fue la dictadura. La dictadura que nos arrancó parte de nuestra dignidad. No fuimos capaces de echarlo fuera y que no muriera en la cama. Ese fue el problema. Pero no buscamos saltarnos en los idiomas, que esto nos ayuda. ¡Bravo! Y ahora pasaremos a los ayeres prácticos, básicos, para poder tener una vivienda, poder tener luz, poder tener agua. Deciros que la plataforma transporal crisis está en la calle. Continuamente las asambleas las hacen en la calle. Hacen multitud de manifestaciones. Pero tenéis que tener en cuenta que el compañero último que ha salido, que decía que la gente tiene que tener ilusión. La gente lo que tiene es mucho miedo. Y eso está por delante de la ilusión. Y además tiene mucha injustificación. Al final, yo como siempre como ejemplo, cuando la gente no tiene respuestas a sus problemas cotidianos, al final entra en una indefensión total. Y cuando entra en esa indefensión no descenderá absolutamente nada. Y es el ejemplo que lo pongo en el holocausto nazi. La gente sabía que iba a una cámara de gas. Eran 4.000 para 5 vigilantes y no hacían absolutamente nada. Entraban los 4.000 en la cámara de gas. Y estamos en esta misma situación. Esa indefensión que crea la gente hace que no hagan absolutamente nada. Nosotros estamos cada día innovando para precisamente encontrar esa vitamina para levantar a la gente. Tenemos una nueva iniciativa que el próximo desahucio que tengamos en septiembre, el grupo de la plataforma irá trajeado con corbata, chaqueta y maquillados. ¿Y sabéis por qué? Para evitar que criminalicen con una camiseta o que criminalicen con un turbante de un musulmán. Para decirle a la sociedad que a esos que están defendiendo con corbata, ¿qué mierda hacen parando un desahucio? A ver si se lo reglantean. Gracias a todos los compañeros. Que nos veremos en las calles y en las plazas. Esperemos ser más de los que hemos sido hasta ahora. Pero, sobre todo, hay que pensar que el futuro tiene que ser brillante. Porque el presente está muy grande. Y yo, vamos, animaros a que penséis la propuesta que estamos poniendo aquí, que es salir a las calles. Salir a las calles y no a la adaptación de la precariedad. Nos estamos adaptando muy fácilmente, que es lo que a ellos les interesa y estamos jugando muy bien su juego. Vamos a salir a las calles, valorar, volver a organizarnos los movimientos y salir a la lucha. Salir a la lucha que es lo nuestro. Se mira. Ay, de tu amor. Me llevé la invocación. Y yo también a la역 de la precariedad. ¡Era la encabezada! ¡Dora! Me encuentro en fricathien plecaria, estoy en la calle. ¡Dora! 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 Hoy en día no se puede cotizar por ella misma porque no hay trabajo, hay trabajo, hay trabajo. Entonces hay que obligar al gobierno. Si no, pues el movimiento social y el colegio de abogados lo tomarán como si no. Como la valentía, voy a decir que no me toquen la pirmi, que no me toquen la pirmi, que no me toquen la pirmi, que la tienen cuatro. Pues está bien, está puja, pero lo que queremos es dinamitar esto, porque entonces se te puede... Además, que no vemos ninguno. Bueno, no es que no lo vea, que nos vemos, que la gente ve los mismos demás. Me parece que es un problema de las cláusulas, lo de... O sea, que no es que... Hacemos como el niño de las españolas. Sí, sí, sí. ¿Creen que los demás...? El problema es que... El problema es que... Y el problema es que se se va a ir acabando de los demás. De todos, o sea, que no hay que... Abuso. Esto es lo más normal. Hace cinco años no lo era. Esto es simple. De incluir algo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, que curse como cuando no te dejan votar en Europa, que eso tú llegas a Estados Unidos en tres meses. Claro. Y en cambio denunciando esto te puedes pegar tres años o ni llegar. De momento lo que pensábamos hacer era intentar paralizar, que más o menos es lo que estamos haciendo, intentar paralizar todas las que tenemos ya, porque coge agosto y sabemos que a lo mejor ni siquiera el ruido del conflicto, en los colegios de abogados no va a haber ni Dios, en septiembre, que es cuando vencen muchos silencios administrativos que tenemos presentados de junio, más esta demanda que es una reclamación de RAI contestada por el SEPE. Tenemos cuatro o cinco casos que en vez del silencio administrativo han contestado. Y han contestado o su tabaco gracias, o no sabe, no contesta, o mire usted, es verdad que esto no es suficiente, pero el INEM o el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, se basa en esta cifra que es el IPRE, y la legalidad respecto al SEPE está correcta, no cabe reclamación para el SEPE. Y además que hay una cosa que es tremenda, porque te están contestando individualmente, es decir, cuando lo recibe la familia, es decir, si un miembro de la familia lo recibe, otro no lo puede recibir. Exactamente. Por lo cual, son cuatrocientos, que no es que sea suficiente ya para una persona, es que es para una familia, para una unidad familiar. Claro. Esa es la trampa. Es cierto porque yo, la RAI hasta hace poco, no te consideraba los hijos ni nada. Bueno, por hijo a cargo, para darte la prestación, porque mi hijo ya tiene 25, la última vez, ahora que fui a solicitar la RAI, de repente me piden la sentencia de separación o divorcio. La piden. Y le digo, no, pero es que antes no te la pedían porque no venía el caso. No, no, pero en las últimas de sus sitios de majestad y el convenio regulador también… El convenio regulador. Lo acaban de cambiar ahora, pero si tú, por ejemplo, no tenías dinero… Y le dije, mi hijo tiene 25 años, olvídese del convenio regulador. No, 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 pues me lo traen. Y me tocó buscar un convenio del año 99 para llevarse. Sí, de 20 años separadas, sí. Le han hecho buscar, no estaba divorcio, he separado correctamente. Le he terminado separado por 30 años y se acordaba de la juventud. Porque además es muy gay y se casó para que su madre le dejara en paz, no se encontraba con cáncer y quimioterapia, con cáncer de pulmón, y después se encontraba una RAI. Sí, pero tú imagínate, por ejemplo, que tú con 400 no tienes dinero, vas a casar de tus padres, o sea, de un hermano o de un amigo, y te lo quitan si cobran una pensión, si cobran tal… Si te cambias el padrón al sitio, le puede afectar hasta la prestación. Claro, claro, claro. Porque tenemos casos de personas que tienen los 426, y por lo que sea, como el caso concreto de tener tiempo con mi abuela… Eso ahora ha cambiado, ¿eh? Aunque a Cielo por lo menos ha cambiado. Bueno, pues en el resto de sitios no. Es más, esto de que sea familiar es un cumplimiento también, realmente. Igual que la temporalidad. Lo que pasa es que cuando empezamos con esto de la prestación, dijimos, reclamación de cantidad, lo primero. Pero la temporalidad, el hecho de que te pidan 3 años de padrón… Es que eso también es ilegal y también… Sí, que sí, que sí, que sí. El problema de que tú estés reclamando… Esto es incumple, esto es incumple, esto es incumple, es que te dicen que esta carta es consultiva. Pero si tienes el apoyo de todos esos pejes de abogados que te dicen No, no, es que no es consultivo. Es que esto es… No, pero aunque no lo sea, que cambie la ley. Cambia mucho. Y además, es que… no sé cómo decirlo. Es que… Dinamitamos de manera exponencial un poco lo que estamos haciendo hasta ahora. Porque es que llevamos un año… A uno por hora. Eso es muy importante, luego, moverlo en la prensa. O sea, tú no tienes… Imaginemos que no tienes nada. Ahora mismo. Pues tú no tenías tres cosas. Yo te mando tres cosas. Te voy a mandar estas cosas. Mira, lo primero es un documento que es un chorro, que es de dónde sale todo lo de las reclamaciones. Es que no te estoy solicitando absolutamente nada. Es que esto es que tú lo estás haciendo mal ya desde hace… Tropecía el chorronil. El tema, y lo que es un poco para… para recapitular de todo el… Todo el… Así como si solo los que estamos haciendo tanta… La gente en el camino se agota. Y lo más seguro es que pierdan los… Lo que estamos haciendo… Pero lo meten los capaces en el chico, y lo mas… Tengo que cenar con mi vestido… No, fuera de la cama… Tengo mucho que aside, Tengo que hacer algo que quiera majeure. Tengo que hacer algo que hará… Tengo que hacer una noche que… Tengo que hacer un poco… Tengo que hacer algo que ha cerrado… ¡Gracias! Al final, al final. ...de que esta escuela, esta tercera escuela básica de verano, haya llegado, no casi, porque ahora nos quedan dos meses de importancia. Pero yo hacer premio a nuestros compañeros de 500 por 20. Ellos han hecho lo simple, ellos han hecho lo simple, de que hoy estemos aquí, de que allí pudimos llevar lo que vamos a seguir queriendo. Pero también, y es muy importante, hemos comido, gracias a la colaboración y al trabajo que han dedicado a nuestros compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!